Bueno, se ven más o menos. Ahora, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles por llegar a ver este video. La verdad es que empiezo, voy a empezar este proyecto. Y quiero que sean parte de este gran, gran proyecto. Que la verdad pienso hacer bien grande. Ya sea solo o acompañado, no importa. La verdad es que, pues, no sé, tengo tiempo y... Bueno, creo que puedo hacer esto, ¿sí? Te agradecería que dejaras tus comentarios. Sé que, pues, le falta demasiado a esto. Es el inicio. Disculpa por la calidad del video. Es pésima. Aparte ya se hizo de noche. Es lamentable. Ya voy a tratar de hacer los videos más temprano. Para que haya mejor iluminación. Tratar de ir mejorando mi habla. Porque es muy, muy malo. Pero, bueno. Espero que nos llevemos muy bien. La cámara y yo para llegar a hacerte reír. Y sacar una sonrisa. Yo sé que a veces estamos aburridos. Y lo principalmente, lo que más buscamos es desaburrirnos. ¿Sí? Y yo te agradecería mucho si dejaras un like y un suscríbete. Para hacer esto crecer. Y tanto como ustedes me ayudan a mí. Como yo los ayudo a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.